En DEPA de Solteros, la vida tiene un curso distinto. Famosos, deportistas, personalidades públicas vienen a nuestro living a confesarnos sus secretos. Alguien está llegando. Quédate con nosotros a descubrir quién es el personaje del día. Esto es DEPA de Solteros. Iniciamos. Un lugar para la charla, para pasarla bien y descubrirnos. DEPA de Solteros, donde conversan todas las ideas. Hoy, con su anfitrión, Jorge Soltero. DEPA de Solteros Bueno, pues el día de hoy en mi DEPA tengo un gran invitado que es Jonathan Alcaraz, conductor de La Guarida. ¿Cómo estás, mi querido Jonathan? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Platícame, ¿qué es La Guarida, hermano? Pues es un videoblog que empezamos ya hace ya dos años, poquito más de dos. No, este mes precisamente se cumplen dos años. Ok. Un videoblog que empezamos un compañero del trabajo y yo, con otro compañero en ese entonces. Hablamos de cómics, hablamos de películas de superhéroes, ciencia ficción. Esa cosa que a muchos no le importa, pero que también a otros muchos sí les importa y que resulta bastante interesante. Entonces, de todo eso. ¿Es un asunto como geek? Bastante, sí. Ok. Platícame, ¿qué es un geek? Para mí, creo que hay varios tipos de geek. A ver, ¿cuál es el primero? El primero y el que creo que todos conocen es el geek clavado con la ciencia ficción, clavado con sus buenas calificaciones. Sheldon Cooper. Ok. Ese es el geek número uno. De Big Bang Theory. Ese mero. Ok. El geek número dos es tal vez un geek un poco más relajado. Creo que yo personalmente me meto en esta casilla. Mi compañero, Héctor Navarro, que no pudo estar acá con nosotros, a él sí lo meto en la primera casilla. O sea, él es un geek de pi a pa. El geek número dos es uno más relajado, que igual sí le gusta el cine, pero a lo mejor no es tan clavado, pero sí le gusta mantenerse informado, sí le gusta conocer y demás. ¿Tú en cuál estás? ¿En el uno o en el dos? Yo en el dos. ¿En el dos? ¿No hay tres ni hay cuatro? No, ya los tres y cuatro ya. La verdad es que no importa. Yo en el dos no estoy tan, 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 tan clavado. Ok. Tipo cosplays y demás. Ok. Perfiero evitarlo. El cosplay es cuando alguien se disfraza de su personaje favorito de caricatura, ¿no? Exactamente. ¿Y eso no lo haces? De vez en cuando, muy de vez en cuando. ¿De qué te disfrazas? Por ahí, no, no me disfrazo, no, no, no. No es como mi forma de vida. No, pero ahí cuando se estrenó Volver al Futuro, se reestrenó Volver al Futuro hace dos años, creo que también, en 2015, se hizo la función, la matiné en el cine, con las tres películas, pues me fui vestido de Marty McFly en Volver al Futuro 2. Mi cachuchita, mi chaquetita y demás. Ok, muy bien. Creo que es lo más lejos que he llegado. Ok. Y entonces, hablando de la guarida, ¿cada cuándo se postea este videoblog? Cada miércoles. Ok. Todas las semanas, todos los miércoles. ¿Y lo puedo checar en dónde? Lo puedes checar principalmente en el informador. Ahí es un contenido fijo que empezó desde 2015 y a partir de 2016 lo estamos subiendo a YouTube. No le estamos dando mucho vuelo, nada más está viviendo ahí. Entonces, también cada miércoles ahí lo van a poder ver. Y se busca así como la guarida. Sí, y ahorita estamos en el lugar número uno de búsquedas, entonces no van a tener ninguna bronca para encontrarlos. Ah, qué buena onda, que entonces la gente le está gustando. Le está gustando, sí. Ah, ok, muy bien. Oye, pues te quiero hacer un examen. A ver. Te quiero hacer un examen, a ver si logras adivinar algunas... Que no soy bueno en exámenes, de entrada te aviso. Yo te voy a poner unas rolas y quiero que me digas a dónde pertenecen, a ver si te las sabes. Esta es la primera. A ver. Es súper vieja. Algo. No. ¿Y el plano no? Eso no. Llevas una mala, eh. A ver, cuéntame qué es y de cuándo es. Este es de los súper amigos y es como del 70. Sí, pues no. Entonces ya es una mala, eh. Te voy a poner otra, a ver si sabes de cuál es esta. A ver si es cierto. Batman. Ah, muy bien. De 93. 93, muy bien, eh. A ver, vamos a ver otro. A ver si te la sabes, espérate, espérate. A ver si sabes esto, mira. Las Pato Aventuras. A ver, muy bien. ¿Eras fan de Las Pato Aventuras o no? Era fan de Las Pato Aventuras, claro. Que se va a reiniciar, no sé si sabías. No. Sí, se va a reiniciar por Disney XD. No la quiero ver. Yo me prefiero quedar con... Bueno, la original, sí, sí, sí. Ok, ahí te va otra, ¿sabes cuál es esta? X-Men. Oye, esto quiere decir que si tuviste infancia o no eras de los de que iba a jugar por la cuadra y todo el rollo. No, hasta eso no. ¿No? Pues veme, no tengo aspecto físico que lo dé maestro. Ya sé, nada de deporte, ¿verdad? A ver, te voy a poner, le voy a subir de intensidad a esto de las caricaturas, a ver si sabes. Este es, a ver si sabes de este. Rurets. ¿Cómo no conocerla? ¿Sí te gustaba Rurets? A mí nunca me gustó esa caricatura, ¿eh? Siento que me gustaba, pero era de esas caricaturas que me sacaban una lagrimita de sueño cuando las veía. Ah, ándale, yo estaba como exactamente igual. A ver, una fácil, una fácil. Ahí te va. Súper fácil, ¿eh? A ver, síguelo. Ah, ubico la tonada. A ver, pues dime. Sí, ya, ya me dijeron. Sí, ya, 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 totalmente. El inspector Gaggy, ¿te acuerdas de esa caricatura? Sí, claro. A ver, y esta, a ver si te la sabes. Los supersónicos. Bien. Ahí vamos, ¿eh? Déjame poniéndote una más, una más. A ver si te la sabes. Esta va a estar difícil. A ver. Ubico la tonada. Espera. Ah, ya. Sí, sí, sí. Pinky Cerebro, combate. ¿Nunca la dices esta? Claro. Que la veía junto con Fenomenoide, que espero que la traigas en el examen, que es de mis temas favoritos. Fíjate que Fenomenoide nunca me gustaba, pero me encantaba esta, a ver si te la sabes. Warner, es el sello Warner. No. ¿Acaso? No. Salió un lioncito ahí. Era Tommy Jerry. Ah, no, esa sí no. Era de la meto. Discúlpame, pero esa sí. Esa no me sacaba la lágrima, esa sí me dejaba dormido. ¿De plano? Sí, sí, sí. Espera, a ver, esta es muy buena. A ver si te acuerdas. ¿Cómo no? La Pantera Rosa. Muy bien, a ver, te vas empatado, ¿eh? Te voy a poner una del desempate. A ver si sabes, a ver, a ver, a ver. Espérame, espérame. Ah, ya sé cuál te voy a poner. Espérate, déjame buscar aquí. Espérate, esto tiene que estar como dificilón. Sí, claro, como no sabes ponérmelas difíciles. Espérame, espérame, espérame. Es que tiene que ser una que tengo que ganar yo. A ver si te sabes esta. ¿Cuál es? ¡Ah, no me la quites! ¿Cuál es? No estoy seguro. ¿No? ¿Cómo, a qué te sonó? Me sonó mucho, pero estoy casi 99% seguro de que no es a Capitán Planeta de los Superplanetales. Uy, no, te la voy a poner, mira. Esto sigue así. ¿Cuál es? Te ubico las tonadas. Oye, los pitufos. Ah, ya. Se acaba de reestrenar, aparte, así como que hace un par de semanas la nueva versión, que está buena, ¿eh? Que sí está buena. Yo vi la primera solamente. Mira. Que combinaba la live action con la animación. La verdad es que la primera me gustó, la segunda ya no me gustó. Esa tercera me encanta porque es como que si hubieras visto todas las caricaturas y las retomas. Ahora, ¿es un reinicio? No. Porque es la misma animación, ¿no? Solo que ahora sí es pura animación. Es pura animación. Y es como que si vieras un capítulo largo de los pitufos, para que me entiendas, pero con nuevas aventuras. Como la película de los Power Rangers, un capítulo largo de los Power Rangers. Pero sí le cambiaron cosas a la de los Power Rangers, sí le cambiaron. No, acá como que respeta mucho la esencia, entonces vale la pena irlo. Esta sí vale la pena. Esa vale la pena. Pues, oye, sí sabes mucho de caricaturas, ¿eh? Pues, mira. Te queda de ver que estoy en tu depa, entonces. Pero, bueno, ahí va. Paso, paso. Pero pasaste ahí como de panzazo, ¿no? Entonces, me platicabas de la guarida. ¿Es difícil hacer este tipo de proyectos en Guadalajara? Creo que no es difícil. El chiste es buscarle y querer hacer las cosas. Porque de que hay talento, hay talento. Aquí hay dos, tres bloggers que se dedican a hacer todo este tipo de contenidos. Y lo saben hacer, pero el chiste es rascarle y buscarle. Lo difícil es realmente, más allá de conocer, el saber investigar, el saber qué es lo que quieres decir. Y, pues, darte a entender. Oye, pero sí se están convirtiendo en autoridad estos bloggers, pues, de decir, cuando viene una convención a Guadalajara, de que sí obtienen acceso y la gente sí les da entrevistas. Pues, hasta eso sí. Bueno, por lo menos de mi parte yo no he tenido ningún problema. Y de los que conozco también tienen contactos con RPs de estudios y demás. Van a premieres, van a convenciones. Simplemente en la guarida ya tuvimos la oportunidad de ir a San Diego dos veces a la Comic Con. O sea, no ha habido broncas por ese lado. Sí, fresa. Oye, vamos acá al comedor para echarnos los taquitos, ¿no? Échale, vámonos. Vamos. Jonathan Alcaraz, conductor de La Guarida. Platícame de cómics. Vamos hablando ahorita en la cena, en lo que nos comen unos tacos. ¿Qué onda con los cómics? Fíjate que pensando en este rollo de los cómics, la otra vez hablando contigo, cuando nos reencontramos después del año de que te ignoré, no sé si te acuerdas. Sí, yo sé, sí, bastante. Este, hablábamos sobre el querer leer cómics, que hay un montón de gente de como una nueva camadita de personitas que se están empezando a interesar en los cómics. Pero muchos no saben por dónde empezar, a otros se les hace muy difícil. Correcto. Otros más no saben ni siquiera dónde comprar un cómic. Entonces, por eso te preparé cinco cómics. Ok. Que a lo mejor no son los mejores, a lo mejor son súper comerciales, pero que te sirven si quieres entrar en esta, si tienes esta espinita para entrar en el mundo de los cómics. Porque mira, yo me he encontrado con mucha gente, muchos jóvenes que me dicen, oye, yo quiero empezar a leer un cómic, ¿no? Y hay que rescatar dos cosas. Existe la novela gráfica. Exactamente. Y existe como el cómic regular. Como tal, exactamente. Y entonces el cómic regular es el que sale cada semana, cada quince días o cada mes de cualquier superhéroe. Sí, dependiendo de la periodicidad. Exacto, la periodicidad. Y está un superhéroe, ¿no? Aquaman, por decirte algo, ¿no? Pero mucha gente va y compra y ya estás en el número veinticinco. Y no sabe de dónde vienen los demás. Exacto. Y luego resulta que ya hay como reboots, o sea, o reinicios de los personajes. Entonces no sabes cuál es, si es el Superman original, si es el de New 52, o si es, si me explico, como que hay diferentes versiones de cada uno. Entonces, a ver, el primero que nos recomiendas para la gente que quiera leer cómics. Si quieres empezar a leer cómics, pues te vale más o menos conocer el origen de uno de los personajes más importantes. Ándale, ¿cuál? Para este, uno de los que me gustan mucho, porque ha tenido varios orígenes también, no hay que decir esto, es Batman Año Uno. Ándale, ese es muy bueno, ¿eh? Ese es muy bueno. Ya vi que sí lo conoces. Frank Miller es el guionista, Frank Miller guionista de muchos otros cómics y para mí uno de los mejores guionistas de cómics. Batman Año Uno nos pone la historia de Bruce Wayne y Gordon cuando justo llegan, casi al mismo tiempo, a Ciudad Gótica. Gordon después de haberse salido por la inseguridad, Bruce Wayne después de la muerte de sus papás. Y poco a poco te va diciendo cómo es que se va convirtiendo en Batman, cuál fue su inspiración para vestirse de murciélago. Una vista un poco más actual, que también nos muestra la muerte de sus papás, que también nos muestra sus primeros enemigos. Por acá más la mafia que los supervillanos que conocemos. Está, es una historia sobria y bastante bien contada. Y que también hay una película animada, ¿eh? Ajá. Que también es muy buena adaptación. Que también le hicieron una muy buena adaptación, exactamente. ¿Otro cómic? El siguiente cómic, si ya entraste de lleno al mundo de los cómics, creo que conviene conocer Civil War de Marvel. Ándale. Pero la primera edición de Civil War. Civil War 1. O sea, hay varios. Exactamente. Hay dos. El año pasado se comenzó Civil War 2, que no tuvo el mismo auge, que no tuvo la misma potencia, porque pues la historia no daba para eso. O sea, básicamente el Civil War es el cómic donde se basó la película de Civil War de los Vengadores. Básicamente, que se quisieron basar. Bueno, hay que connotar que en Civil War, bueno, hay toda una historia de superhéroes que pelea contra otros, pero que no aparecen en la película. Exactamente. Por cuestiones de derechos. De derechos. Por ejemplo, los Cuatro Fantásticos están olvidados en la película. Los X-Men están olvidados en la película. Capitán América no tiene la misma historia en una que la otra, ¿no? No, no, no tiene la misma importancia tampoco. Los de alquiler tampoco. Entonces, Civil War 1 es el que tú recomiendas. Siete números de Civil War. Ahora, esta es una historia muy compleja, porque son siete números de Civil War, más otros trece números de Civil War Frontline, que te cuentan historias de civiles y del tipo que ocasionó la catástrofe que desató la guerra civil. Y aparte están como otros ochenta y cinco cómics, porque hay que recordar que Civil War fue un evento que marcó a todos los cómics de los superhéroes que estaban en ese momento. De Marvel. De Marvel. Ajá. Entonces, afectó a Spider-Man, afectó a los X-Men, como decías, Cuatro Fantásticos, al mismo Cable y Deadpool, afectó a los héroes de alquiler. Todos estos cómics se unieron a Civil War. Entonces, son como ochenta y cinco cómics de Civil War. Todo comienza con Spider-Man y se va hasta lejísimo. Que también en algunas tiendas puedes encontrar como el Omnibus, ¿no? Que es como la recopilación de, no de todos, pero lo más importante para que la gente lo entienda. Exactamente. ¿Un tercero? Un tercero, ya regresando con DC. Ajá. Se salió en el 92, en Estados Unidos, fueron, no recuerdo si siete números, creo que fueron siete números. Salió en el 92 y un año después se lo trajeron aquí a México, ya traducido y demás, en un paquete completo. Ok. O sea, tú comprabas, como si fuera una novela gráfica. Ajá. Comprabas el paquetito y te venían los siete números. Nos relata la muerte de Superman a manos de Doomsday. Ok. Fíjate que ese cómic me parece importante comentar que era el último cómic de Superman porque se suponía que ya no vendía. Exactamente. O sea, ya la editorial dijo, oye, pues mejor le vamos a dar una muerte digna. Exacto. Y tan tan, porque no vendía ya ni en fe. Porque vino, hay que recordar, Superman es uno de los héroes más viejos. Exacto. Y era un omnipotente. La verdad es que para mí no es un gran personaje. Todo lo podía. Entonces, era como que, pues, eh, eh. Lo que pasa, bueno, es que si te pones a ver, mira, volaba. Tenía visión de rayos X y luego tenía rayos láser. Nada, lo penetraba. Exacto. Entonces era. No tenía un villano digno realmente. Ay, bueno. Bueno, ahorita ya hay mejores, ¿no? Sí, claro. Ok. Y en ese momento, pues, estaba el auge de Marvel. Brainiac, ¿no lo habían inventado todavía? Sí, ya, pero no. Pero no con esta fuerza. No, no, no. Ok, la muerte de Superman. ¿Otro? Otro más. Regresamos con Marvel. Y ahorita que está de moda, pues, Old Man Logan, que es otro de los cómics bastante buenos. Ajá. Si te hizo chillar la película de Logan, te vas a querer suicidar con Old Man Logan. Fíjate que algo, lo acabo de leer hace poquito ese cómic y que anda rondando por ahí las tiendas. Sí, 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 sacaron las nuevas versiones. Pero según yo, la película de Wolverine, esta última, está basada en ese cómic, pero también en X-23 y en otro. Sí, 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 de ahí combinaron la historia de X-23, la chavita esta Daphne Keane, Laura Keane en los cómics, pero parcialmente, o sea, como todo el ambiente, todo lo que rodea la historia es basado en Old Man Logan. Es una adaptación muy, muy parcial. Hay cambios de personajes, en lugar del Hawkeye ciego está Charles Xavier, en lugar de ir a una misión para recabar dinero, pues, es una misión para rescatar a Laura y demás. Parcialmente es basada en esa, pero como digo, la película es desoladora, el cómic es desgarrador. Sí, la verdad que sí. Y la verdad es que te dan ganas de chillar al final. Si algo malo le puede pasar a Logan, le va a pasar, o sea, le va a pasar. Eso es Old Man Logan. Ok. ¿Un quinto? Y un quinto. Y este, a lo mejor, aquí sí, no voy a ser parcial porque es uno de mis favoritos. Ok. Batman, que para empezar es uno de mis personajes favoritos. The Long Halloween. Órale, ese es bueno, eh. Es bastante bueno. ¿De qué se te la traes? Son 13 números. Es un Batman combatiendo no a un supervillano, que esto es interesante, pero a pesar de que no combate a un supervillano, nos introduce a todos, bueno, a la mayoría de sus supervillanos. De pronto está queriendo aliarse con algunos de ellos, está viendo qué onda. Pero ¿qué es lo que pasa? Que alguien que no se sabe quién es, y eso es lo mejor del caso, termina el cómic y sigue sin saber quién es, está matando a personalidades importantes de la mafia y la política en días festivos. Todo empieza en Halloween y termina en Halloween del día siguiente, por eso es el largo Halloween. Batman se quiere aliar con algunos de los supervillanos, el mismo Harvey Dent, por ahí pasan ciertas cosillas que si no lo has leído no lo quiero espoilear, porque la verdad es que está muy bueno. Y así al final, el final es súper abierto y creo que es uno de los mejores finales que he leído en un cómic. Fíjate que están buenas tus recomendaciones, yo tengo otros, por ejemplo The Flashpoint, de The Flash, me gusta mucho ese, fíjate, se me hace bastante, bastante bueno, ese es uno de los que me gusta mucho. La historia que nos muestra, la historia paralela al universo de DC, que por ahí están diciendo que a lo mejor la película de Justice League hay algunos guiños a The Flashpoint, habrá que ver. Y en la serie también, la tercera temporada de The Flash. El primer episodio, que la verdad lo dejaron súper cortos. Ah, es el primer episodio nada más? Sí, sí, sí. Ah, es que no he visto la tercera, ok, entonces no padre pues. No, no, no. Luego otro de mis cómics favoritos es The Killing Joke. Ese. Yo traía una serie como de menciones honoríficas y entre esa, esto The Killing Joke. The Killing Joke me parece, digo, para la gente que no lo ha leído, se trata de que el guasón quiere volver loco a James Gordon y entonces pues balacea se puede decir a Barbara Gordon, que él no sabe que es Batichica y entonces ella pues le pasan un montón de cosas y hace que Gordon pues casi pierda la cordura y Batman pues en un afán de vengarse, matará a uno, matará al Joker, ¿no? Y por ahí, o sea, hablar de este tipo de cómics creo que es importante por la influencia que tienen en otros cómics y en otras películas. The Killing Joke ya tuvo su adaptación animada. Tuvo ciertas partes en Arkham Knight, el videojuego. The Long Halloween fue inspiración para The Dark Knight de Christopher Nolan. El Batman Año 1 fue inspiración para Christopher Nolan en Batman Inicia. Todos estos cómics son, a lo mejor son muy comerciales, pero tienen una influencia bastante grande, no solo en los cómics, sino en el cine, en los videojuegos. Dale, eso no sabía. O sea, sobrepasan sus fronteras de las páginas. Por último, uno de mis favoritos, este, el de, ay, ¿sí me fue el nombre de God Among Us? Ah, sí, sí, Injustice. Injustice, buenazo también, ¿no? Sí, 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 claro. Déjame meterlo de mi cuarto para que lo leamos. Espérame. Échale. Échale. Fíjate que Jonás Alcaraz, conductor de La Guarida, este blog que pueden encontrar en YouTube, una vez estaba pues viendo todo lo que platicabas y me encanta verte cuando haces tus referencias a las películas y tus críticas y todo. Y quería que habláramos un poquito del cine superhéroes. Ajá. Te lo voy a decir, yo soy más grande que tú, obviamente, y a mí me tocó ver un asco de película cuando era niño, ¿no? O sea, te estoy hablando que, por ejemplo, La Mujer Maravilla era hermosa, la verdad, ¿no? Pero la película es muy mala. Sí, sí. Que después se convirtió en una serie de televisión, ¿no? Hablas de Linda Carter. De Linda Carter. Y aparte tuve la oportunidad de entrevistarla hace mucho y, bueno, ya te imaginas. Enamorado, me imagino. Enamorado de Wonder Woman, ¿no? Pero también hay un asunto. A mí me tocó ver la primer película de Capitán América que es malísima. La del 92, me parece. Creo, no sé si antes. No sé, porque tenía las orejitas afuera. Afuera y todo. Luego vi una de Supergirl también. Malísima, ¿no? Digo, creo que también Superman hizo un trabajo decente, pero dejó un estándar como muy alto. Richard Donner. Este, sí, como por ahí. Y luego también vi la serie de The Flash, que no era tan mala, por ejemplo. Ajá. Pero, la verdad, el cine de superhéroes, hablando específicamente del cine, era muy malo en los 80. Es que ahí pasa algo. Para mí, para mí, el parteaguas del cine de superhéroes se da en el 2000 a partir de X-Men de Bryan Singer. Todo para atrás. Y no quiero desprestigiar a Superman, como dices, de Richard Donner, al Batman de Tim Burton. A Joel Schumacher hay que aventarlo por la borda con Batman eternamente y Batman y Robin. Bueno, hagamos un paréntesis cultural ahí. Tienes razón, Batman fue muy bueno. Pero, por ejemplo, a mí me pasó que yo me quedé con ganas de ver a Batman. Creo que sale como cinco minutos en toda la película. Sí, sí, sí. O sea, sale muy poquito, ¿no? Entonces, era una película buena, una buena historia, respetaba mucho el cómic. Y luego viene un Batman regresa, que a mí me parece espectacular, ¿no? Y ver a ese pingüino y ver a esa gatúbela, bueno, me parece muy padre. Y luego viene como el declive de la franquicia, ¿no? Luego vino Batman Forever, que ya no es Tim Burton, sino es Val Kimmer. Bueno, George Schumacher es el director y Val Kimmer. Y Val Kimmer es el Batman. Y dices, bueno, ¿ok? Ahí con un Tommy Lee Jones que rescataba un poquito ahí la película. Pero ya viste Batman y Robin y con esa batichica, que yo no sé en qué se bajaron para hacerla. O sea, yo quisiera ahorcar a George Schumacher después de... Pesones en los trajes, pompas. Estaba como raro, ¿no? Ese cine. Un chiste súper mal logrado. Estaba mal. Y creo que de ahí vino el gran declive del cine de superhéroes. Hay que recordar que para este entonces Marvel no había hecho gran cosa. Comentabas a Capitán América, que no había sido nada bueno. D.C. estaba tomando como caminito con estas películas de Batman. Continuó con Superman. Casi todos ubican uno, dos. Pero pues hay que recordar que hay tres y cuatro que la verdad no son nada buenas. No, no son buenas. Y viene Bryan Singer en el 2000 con X-Men. Que para mí fue como el parteaguas, fue como el nuevo cine de superhéroes. Y de aquí para nuestra actualidad hay ya grandes referencias. Yo digo, ok, Bryan Singer nos marcó la pauta de cómo hacer cine de superhéroes. Y de ahí vino X-Men, vino X-Doss, vino Spider-Man 1 y 2 y 3. Vino Los Cuatro Fantásticos. Otro paréntesis cultural. De repente tienes una película, porque Marvel lo empezó a hacer muy bien, ¿no? Tienes a los X-Men. Que ojo, yo lo único que le critico a toda la saga de X-Men, Wolverine y a Nexus. La línea temporal. Nunca vi a Wolverine en traje de Wolverine. Ah, claro, también. La verdad es que eso a mí me molestó como fan, que nunca lo vi. Sí, pero luego nos vamos, por ejemplo, a Spider-Man. Yo creo que la 1 fue una película muy decente. Este, fue muy buena en su momento. La 2 es más o menos, la 3 está bien gacha. Ah, la 3 está pésima, sí, sí, sí. O sea, así como que dices, pero luego hacen un reboot, ¿ok? Y ponen a este niño de la... Andrew Garfield. Andrew Garfield. Y la 1 me pareció... A mí se me hace muy experimental, pero fue como... Es que a mí siento que Spider-Man llora toda la película. Se me hizo raro eso. Toda la película llora, ¿no? Entonces a mucha gente no le gustó eso. Pero viene la 2, es malísimo. Pero lo hicieron en 2 años. Me explico, la 1 y la 2 sale 2 años de diferencia. Entonces de pronto fue así de que... Ah, no, viene otro reboot. Ahora se llama Spider-Man Homecoming. Sí, pues en 17... No, en 2005, o sea, en 2002 salió la primera. En 15 años nos han entregado 3 Spider-Man. Cómete a esa. Sí, está como complicado, ¿no? O sea, fueron broncas creativas. Sam Raimi después de la tercera película, que para mí fue un capricho de Sam Raimi porque él no quería meter a Venom y se lo impusieron. Lo metió a fuerzas, cambió la... Y se nota, ¿eh? Sí, sí, sí. Se nota que la historia cambió por completo. ¿Cuáles son las peores partes de Spider-Man 3? Las de Venom. Sí. Las del traje negro. Y el propio casting, ¿eh? Sí, claro. El actor, digo, venía de The 70's Show, no me acuerdo cómo se llama, pero nada padre, pues. Sí, ¿no? Y viene después otra... Como otra referencia que para mí es el Batman de Christopher Nolan en 2005. Y de ahí una más en 2008 con Iron Man. Que nos comienza a vender esta idea de franquicias gigantescas. Ya. De personajes que viven en un universo compartido. Y ahora, si no sacas un personaje que viva en un universo compartido, lo más seguro es que no tenga éxito. Pero, por ejemplo, The Hulk es malísima. Hay como tres Hulks, ¿no? Hay, hay... Bueno, sí, hay tres actores. O sea, tres actores que interpretan a Hulk. La primera de Ang Lee, que salió en 2005. Esa no forma parte del universo de ahorita. Esa es mala, mala. La de Eric Bana como Bruce Banner. Después vino The Incredible Hulk, que ahí es una bronca con derechos, que creo que ya conoces. Marvel en el noventa y tantos entró en bancarrota. Comenzó a vender derechos a dieste y siniestra. Stan Lee previamente había vendido también derechos a Fox, a Columbia. Y de aquí tenemos que Spider-Man está en Sony, que X-Men está en Fox, igual que los Cuatro Fantásticos. Y en ese entonces Daredevil, que ahorita regresó a Marvel. Y todos están regados por donde sea. La idea con Paramount, que tenía a Capitán América, a Iron Man y a Thor, era comenzar este universo compartido. Se aliaron con Universal, que tiene los derechos de Hulk, y nos mostraron Iron Man, y nos mostraron el increíble Hulk, ahora con Edward Norton, como Eric Bana. Eric Bana, Bruce Bana. Bruce Bana, pero sí. Y después vino Thor, Capitán América por Paramount. Disney compra a Marvel, y ahí ya se... Paramount acepta irse con Disney, vender sus derechos a Disney. Disney comienza a ser su... Comienza a continuar el universo cinematográfico de Marvel, y Universal se queda afuera. Él dice, no, no te voy a dar a Hulk, lo puedes utilizar, pero no vas a distribuir una película en solitario de Hulk. Es por eso que no hemos tenido una película en solitario de Hulk. Ah, ya, ya, ya. Oye, y hablando de los cuatro fantásticos, que a mí me encantaban, este reboot que hicieron también... La de Team Story, la del 2005, me imagino. Esa estaba buena. Ah, no, esa era buena. Esa era la buena, sí, sí, sí. La segunda no me encantó. No, ni a mí. La donde salió de Silvio el Surfer, no era tan padre. Que por ahí la cancelaron. Ahí es otro rollo con derechos. Tienen una cláusula con Marvel para hacer una película cada cierto tiempo. Si no haces una película, pon tú en seis años, Marvel tiene el derecho de quitarte los... Los derechos. Ándale. Entonces, la película de Josh Strang, que creo que es la que te refieres, que es pesiva, y creo porque estoy seguro que te refieres a esa, esa película para mí solo la hicieron para poder tener los derechos, para que no se les fueran de las manos. Y por eso dejaron ir a Daredevil, porque dijeron, tenemos X-Men, tenemos Los Cuatro Fantásticos y tenemos Daredevil, tenemos que sacar dos películas por lo menos, la de Cuatro Fantásticos y Daredevil, al mismo tiempo, al igual que X-Men. Eran gastos de producción enormes. Entonces dijeron, pues los Cuatro Fantásticos son cuatro, Daredevil es uno, pues hay que regresarles a Daredevil a Marvel. Marvel salía con Netflix y ahorita ya tenemos seis series de Marvel, Netflix, con Daredevil y el resto. Ahorita vamos a hablar de eso. Dame un segundito, no te me vayas. Oye, nos quedamos platicando Jonathan Alcaraz de este asunto de las películas, entonces habíamos dicho que este asunto de Los Cuatro Fantásticos, pues me dan malitas las películas, pero algo que se me parece muy interesante es que Marvel tiene su propio universo también que tiene que ver mucho con las películas, pero en Netflix. Ah, sí, exactamente. Los héroes del Killer, Jessica Jones, Daredevil, Luke Cage y recientemente Iron Fist, a lo mejor en verano The Punisher y en agosto ya confirmaron The Defenders que va a juntar a toda la bola. Ok, y esto va a estar solamente en Netflix. Sí, solamente en Netflix. Oye, ¿qué opinas de este asunto que ya tenemos dos Flash, por ejemplo? ¿Te late ese rollo? Fíjate que Marvel lo que supo hacer es unir su universo en televisión y en el cine. En televisión tanto en Netflix como televisión abierta hablando de ABC con Agents of S.H.I.E.L.D. y en su momento Agente Carter. Warner no ha sabido aprovechar eso. Y Warner la tiene muchísimo más fácil porque Warner, todos los derechos de sus personajes le pertenecen a... de DC, perdón, le pertenecen a Warner. Ok. No tienen ningún problema para hacer ninguna historia y ahí no supieron aprovechar el unir sus universos en el cine y la televisión. Ahora, para muchos se les hace mejor porque dicen veo dos historias diferentes, dos adaptaciones de historias que a lo mejor me gustan. Pero es, mira, es muy chistoso porque yo no me logré... Mi superhéroe favorito es Batman. Pero a mí no me logró enganchar Gotham, por ejemplo. Ajá. No pude. O sea, quiero verlo y me duerme en los capítulos. Todo el mundo me dice que después de la segunda temporada todo mejora. Sí, te lo recomiendo también. Sí, pero la primera temporada se me hace somnífera, la verdad. Y un día, a mí Flash no era mi personaje favorito. Leí The Flashpoint, me empezó a gustar y veo la serie The Flash y me parece espectacular. La verdad, se me hace como bastante bien adaptado, ¿no? Pero luego me dicen que viene la Liga de la Justicia, la película, pero veo otro Flash. Sí, sí, es Ramírez. de repente, pero aparte creo que es el mismo, ¿no? Se supone que los dos son... Es Barry Allen. Es Barry Allen, ¿no? Entonces dices, ay, ya confundimos a la gente porque hay mucha gente que no entiende porque hay dos, tres flashes. Sí, aquí lo único que hay que aclarar es el cine y la televisión son dos universos totalmente diferentes. Ok. Totalmente diferentes. Ok. Entonces quiere decir que no vamos a ver a este señor relax de Jennifer López acá en la serie The Flash. Jamás en la vida. Ay, sí, jamás. Ok. Y luego platicamos de la ciencia ficción. ¿Qué opinas de la ciencia ficción? Si algo nos gusta en La Guarida también es la ciencia ficción. Creo que es una ramita de las más viejas. O sea, sí hay ciencia ficción desde hace muchísimos años. Me atrevo a decir que desde principios del cine con La Voyage en la Lune. Ah, claro. Los orígenes de la ciencia ficción y, pues, obviamente, las más recientes hablando del cine de los 70 que fue súper invasivo en ciencia ficción 70, 80. En los 90 creo que se perdió un poquito y ahorita estamos retomando historias que se hicieron en los 70 y en los 80. Precisamente este año que se estrena Alien Covenant, la octava parte de la serie que empezó en los 70, de la franquicia. ¿La has visto completa? No, no completa. Es que es muy chistoso porque, por ejemplo, también este año salió Resident Evil, ¿no? Y entonces, yo no fui a ver la película al cine y estoy esperando que salga en, ya sea Netflix o en Renta o algo por el estilo. Y me puse a ver en Netflix toda la serie si dices así como que neta ¿para qué la hicieron? Sí, 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 claro. Y está bien gacha. Pero en el caso de Alien no conozco a nadie que me diga yo vi la 1, la 2, la 3, la 4. No, es que también creo que tiene mucho que ver con los cambios de directores de Ridley Scott a James Cameron en su toque que le dieron. Tiene que ver mucho, por ejemplo, los crossovers que hizo Depredador. Están terribles. Horribles. Yo solo vi como la mitad de la primera no la aguanté. Yo me empecé a enganchar más hasta Prometeo, fíjate. Que Prometeo es de hace muy poco tiempo. Es que tú eres muy milenial. Sí, claro, claro. Entonces dije ah, pues vamos a retomar todo, ¿no? Vi la primera, la segunda parte y ya. Pero no le entiendo, a ver, a Prometeo no le entiendo, explícamela. Prometeo es una línea paralela a Alien. Ah, paralela. Exactamente. Muchos decían que si era un... Yo pensé que era el origen del Alien. Va por ahí, va por ahí. O sea, es como una línea que en algún momento su historia se puede cruzar con la primera de Alien. Que de alguna manera sí funciona como precuela, de alguna manera, pero sí es una línea paralela con una nueva historia. Es una nave espacial que llega a un planeta, y este planeta tiene las mismas condiciones que la Tierra, entonces están muy felices porque lo van a poblar y que está muy padre, pero llegan a una supuesta cueva que al final termina siendo una nave espacial. Que es la nave espacial que vemos en Alien. Ah, esa es la nave espacial. Y los huevitos estos ¿dónde salieron? Salieron ahí mismo, pero también son los mismos huevitos de Alien. Ahora Alien Covenant nos lleva a otro planeta donde está una nave espacial similar y es como... Creo que va a ser la misma historia. Yo pensé que llegaban al mismo planeta y veían la nave. No, no, no. Ah, y está buena esa, ¿eh? ¿Y ya viste esta de Life? No la he podido verla. Que por ahí traían un rumor que iba a ser la precuela de Venom, pero no, hasta ahorita no hay que ver, sí, ¿no? Sí, porque tiene ahí como que... Digo, no se parecen pues porque... Pero tiene que ver con simbiotes y esas cosas, ¿no? Y del cine, cine de ficción, ¿cuáles son como las películas que hay que ver? Las películas que hay que ver, las franquicias importantes, sí, Alien. Los voy a hacer muy imparcial porque es una de mis favoritas también, Volver al Futuro. Ok. Una ciencia ficción de viajes en el tiempo. Si la ves ahorita, ¿no se ve ya como muy chafa? No sé, a mí me sigue encantando y me sigue emocionando por más que la vea. Ok. Pero conozco a mucha gente que no le gusta también. Ok. Entonces habría que ver, que analizar eso por ahí. Ciencia ficción Blade Runner que va a estrenar su secuela también este año, Blade Runner 2049. También tenemos... Que esto no lo meto tanto en ciencia ficción sino en su subgénero ópera espacial, Star Wars, que es una de las franquicias más importantes de la historia del cine. Se empezó en el 70 y ahorita vamos a... Rapidísimo, que nos quedan cuatro minutos para platicar. Pero a ver, Star Wars que lo acabas de tocar. La gente vio el episodio 1, ¿no? Ajá. Y de repente es todos los fans que guau el episodio 1 y luego 5, 10, 8 años después que odian episodio 1. Y el chavito que interpretó a... ¿A quién era Luke? Luke Skywalker. Pues resulta que ya odia también el personaje y no se dedica a eso, ¿no? Y luego el Christensen, ¿cómo se llamaba este señor? El que... ¿Quién? El que se termina siendo Darth Vader. Este... ¿Pero cómo se llama el actor? ¿Uno que la dice? Hayden Christensen. Hayden Christensen. Este señor, este también no pasó nada con él después de... Sí, Todos creían que iba a ser su boom y... Y no. Pero yo he escuchado muchas críticas que a la gente no le gustan como los casting de esas películas. Hablas de las precuelas. De las precuelas. 1, 2 y 3. Es un gusto culposo para muchos, creo yo. Ok. La película sí se sale mucho del canon que era el episodio 4, 5 y 6. Ok. Un uso excesivo de efectos especiales. A muchos no les gustó precisamente el cast. Se les hizo que desperdiciaron la historia de Darth Vader pero siento que a muchos sí les gusta pero les da vergüenza decir que les gusta. ¿Y cómo viste este episodio 7? A mí me gustó por la nostalgia. Lloraste, lloraste. Casi lloré. Más al final. Ok. Pero sí siento que no aportó nada nuevo. Ok. O sea, fue otro episodio 4. Ok. ¿Y qué opinas de la que se estrena este año? Pues habría que ver. The Last Jedi. The Last Jedi. Los últimos Jedi en español que por ahí nos quitaron algunas duditas que teníamos. Ok. Pues se viene fuerte. Es uno de los grandes estrenos de este año. Llega hasta diciembre de este año. El 15 de diciembre. Pues habría que ver. O sea, la verdad de historia no han dicho nada. Se han mantenido muy herméticos. Ok. Hay que esperar a ver de qué trata. Mi estimado, tu Twitter. Mi Twitter a mí me encuentran en arroba Jonas Alcaraz. Así como se escucha con J no con Y. No se vayan a equivocar. Jonas Alcaraz. ¿Y el de la guarida es? El de la guarida. Ahí nos encuentran en Facebook www.facebook.com diagonal MX la guarida. Y en Twitter al revés es arroba la guarida MX. Perfecto. Pues muchas gracias por venir al depa mi estimado. Pues gracias por invitarme. Cuando quieras presentar algún cómic o cuando quieras tener algo de películas y algo ven a platicar. Ya está. Ahí preparas unos tacos igual de ricos. El depa de soltero con Jorge Soltero. Adiós. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!